Entramos en la otra técnica que se llama los cruzamientos. Perdón, y ahí les voy a hacer un pequeño comentario con sanguinidad que es lo mismo. ¿Qué mejor que comprar un buen reproductor y dejar hijo del reproductor que nos costó caro? ¿Sí lo hizo la humanidad durante siglos? ¿Qué mejor que hacer eso? Ya se va a solucionar, ¿estamos? Porque ya está decodificado completamente el genoma. Ya se sabe, como vamos a ver la semana que viene, dónde están ubicados todos los genes que están afectando los distintos caracteres. Eso es lo ideal. Y ya se va a hacer en pocos años más, durante el ejercicio profesional de ustedes, les va a tocar ya poder, seguramente, poder dejar hijos de la propia producción del establecimiento como reproductores. Bueno, ahora entramos en la técnica de los cruzamientos. ¿Y qué son los cruzamientos? Acá, fíjense que lo que dijimos ya hace un ratito atrás, es un sistema dirigido por el hombre, por nosotros, un sistema dirigido por la reproducción, donde los individuos que se aparean tienen menor parentesco entre sí, respecto a la población. En general, hay gente que utiliza el término apareamiento, pero apareamiento no es lo mismo que cruzamiento. ¿Por qué? Porque aparear significa cómo junto el macho y la hembra, o qué macho junto con qué hembra. En cambio, el cruzamiento es una técnica para hacer mejoramiento en una población. Sin embargo, por ahí se suelen utilizar en forma indistinta, es decir, como sinónimas. Y lo importante que tenemos que tener en claro de los cruzamientos es para qué se hacen. En realidad tenemos tres grandes objetivos, pero hay uno que es más importante que otro. Ya se podrán dar cuenta por el color, o por lo menos por el subrayador, cuál es. Que es la obtención del vigor híbrido, que es lo mismo que hemos comentado recién, en lo que es el mejoramiento vegetal, con los híbridos comerciales. Si bien hay tres grandes objetivos, hay uno que es más importante de todos, que es el vigor híbrido. Entonces, el vigor híbrido, ¿qué es? Es la superioridad que experimenta el individuo producto del cruce respecto a sus padres, a las razas puras que se utilizaron para hacer el cruzamiento. Ya lo vamos a ir desglosando todo esto. Pero sí tiene que quedar claro esto, que el vigor híbrido se va a manifestar más en caracteres de baja heredabilidad, no en caracteres media ni alta heredabilidad. Ustedes van a escuchar por ahí productores que dicen, yo hago tal cruzamiento porque tengo excelente calidad carnicera, velocidad de crecimiento a la no sé cuánto, y los animales salen, no sé, más grandes. Le digo, no, error, porque el vigor híbrido se manifiesta precisamente en caracteres de baja heredabilidad. Y ahora ya les hago una pregunta. Los principales cruzamientos que se hicieron en Argentina, que después se fijaron ya los caracteres raciales, y hoy en día ya son razas, que se produjeron a partir de cruzamientos, ¿cuáles son las dos principales a ver en bovinos? En porcinos, en mochas, en gallinas también, pero en bovinos, que son las que pueden estar más familiarizados. ¿Cuáles son los dos principales razas sintéticas? Sintéticas, es decir, se sintetizaron a partir de dos razas fundacionales que estamos más acostumbrados a ver en los campos de la Argentina. ¿Cuáles son? Brafford, puede ser un... Exacto, Brafford y Brangus, ¿verdad? Se usó el Brahman, un índico, y el Angus para hacer el Brangus, y el Brafford, el Brahman, y el Hereford, un índico y un británico, para hacer el Brafford. ¿Y para qué zonas del país se hicieron esas razas sintéticas? Se hicieron para la Pampa húmeda, para que estuvieran tirados en el pastito verde, con el clima templado, todo tranquilito, campo de pejado, o para qué zonas se hicieron esos cruzamientos y por fin se fijaron los caracteres para llamarlos ya como raza. ¿Para qué zonas del país? Para el norte. Imagínense que esto se empezó en la década del 60. Si hoy en día uno va a gran parte de Santiago, Corrientes, Chaco, Formosa, y ya están complicados, y siguen siendo complicados los manejos en esos campos, en muchos campos, imagínense ustedes 60 años atrás, cuando se empezaron estos cruzamientos en Argentina. Si estamos acá de Córdoba, Córdoba está rodeado de monte, y uno salió por la Ruta 9 para el norte, y era todo monte, 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 y monte cerrado, no monte, monte cerrado. Yo le diría hasta la década del 80 y pico era todo monte cerrado. Y sin embargo, uno dice, entonces, fueron hechas para el norte. Entonces, ¿qué necesitamos en el norte? Si llevábamos el Brahman, el Brahman de ahí obviamente subsiste, y si llevábamos para hacer, supóngase que tuviéramos que tener los dos rodeos, el Brahman y el Angus, y teníamos el campo en Formosa, ¿podríamos hacer ese cruzamiento ahí? Y poder se puede, pero ¿cuál raza iba a subsistir mejor ahí? El Índico. El Británico no le pidamos mucho. Los Británicos son tan adaptados a zonas templadas, templadas frías. Vienen de las Islas Británicas. Entonces, rodeos británicos en el norte de Argentina, y el que no moría quedaba con un estado corporal muy bajo, o era atacado por ectoparásitos, etcétera, etcétera. Entonces, no se ha logrado buena fertilidad, la condición corporal bajaba muchísimo, y al bajar la condición corporal, el estado corporal, es decir, la vaca no entra en celos, si no entra en celos, es imposible que preñarla. Entonces, ¿por qué se hicieron estas cíndicas? Para llevarlas ahí, para lograr una mejora en lo que son los índices fundamentalmente reproductivos que es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Entonces, acá no lo vamos a mencionar, pues simplemente ya lo ven, le va a quedar en la placa, pero el vigor híbrido en un cruzamiento, en un rodeo, estas tres principales categorías del rodeo, se va a manifestar en una mejor preñe, aparición, peso de este, este, etcétera. ¿Sí? En unos mejores índices reproductivos y productivos. A ver, el segundo gran objetivo por el cual se hacen los cruzamientos. Dijimos que el primero y principal es el vigor híbrido, ¿está? Pero también la complementariedad racial. De estos dos cruzamientos que dijimos, de estas dos razas que se sintetizaron en Argentina producto de un cruzamiento. ¿Qué se buscó combinar? Es decir, complementariedad racial quiere decir combinar características destacadas de las razas que van a participar en el cruzamiento. ¿Qué nos aporta el, qué nos aportaba a ver el índico? El voz índico, que en este caso se utilizó el Brahman. ¿Qué nos aporta? El armado de resistencia. Resistencia a todo. Es decir, a estos parásitos, a climas cálidos, a pasturas de baja calidad. ¿Y qué nos aportó la raza británica? ¿Qué nos aportaron? La calidad de carne. La calidad de carne. Entonces se buscó complementar, es decir, combinar en los individuos productos del cruce. ¿Está claro? Entonces, esa complementariedad, que es combinar esas características destacadas de las razas que van a participar en el cruzamiento, se manifiesta mucho más en caracteres de mediana o de alta heredabilidad. Entonces dijimos, vigor híbrido en caracteres de baja, como son los reproductivos. Y la complementación en caracteres de mediana o alta heredabilidad. ¿Está claro eso? Imagínense ustedes, vamos a la especie humana, a ver, en general, ¿por qué decimos complementación y por qué decimos que es una combinación? Vamos a ver qué es un promedio. Si el papá es muy alto y la mamá es bajita, en general, ¿cómo podemos decir si el ambiente, digamos, está más o menos controlado? ¿De qué estatura va a salir el hijo? El papá muy alto y la mamá bajita. ¿Cómo va a salir el hijo? ¿Qué estatura va a tener? ¿Alto, bajo, mediano? ¿En el medio? Mediano. Papá alto, mamá bajita, el hijo mediano. En promedio, en general. Salvo que haya una influencia ambiental importante. Que haya, por ejemplo, desnutrición infantil. Pero la información genética de ese hijo, lo normal es que tenga un valor promedio. Bueno, ya lo vamos a ver en un grafiquito ahora. ¿Y por qué no debemos olvidarnos del tercer gran objetivo que tienen los cruzamientos que se llama adaptación? Recuerden que adaptación no es solamente la adaptación, los cruzamientos para qué zonas fueron hechas. Ya dijimos, para el norte argentino, el NEA, el NOA. Entonces, no da lo mismo un campo abierto, despejado, en una zona templada, templada, fría, que un campo con montes, cerrado, con espinas, con piedras, con palos, con calor, con parásitos. No da lo mismo. Pero también, fíjense que no da lo mismo, y es un carácter que si bien es de baja heredabilidad, recuerden que aunque un carácter sea de baja heredabilidad, siempre va a haber un progreso genético de generación en generación. Pasos más pequeños, más chiquitos, el avance, el progreso es más chiquito. Y son pasos cortos, pero siempre va a haber una mejora. Los caracteres de alta heredabilidad, obviamente, los pasos van a ser más grandes, y los progresos genéticos de generación en generación, van a ser más grandes, más evidentes de generación en generación. Pero no por eso tenemos que dejar nunca de lado los caracteres reproductivos o la adaptación, porque siempre va a haber un progreso genético, va a haber una mejora. ¿Por qué dijimos que elegimos las terneras que nacieron en cabeza de aparición? Y no cuerpo y cola de aparición en los tres meses que estamos ahora en plena época de aparición en los campos. ¿Por qué? Porque si nacieron antes, quiere decir que sus madres quedaron preñadas antes. Y si quedaron preñadas antes en la época de servicio, por algo es. Entonces, en general, uno tiende a elegir lo que es cabeza de aparición. ¿Sí? La ternera. Entonces, ¿qué significa adaptación? No solamente no vayamos a lo que es el norte argentino, vayamos a lo que es un campo X. La adaptación significa también, por ejemplo, fíjense detalles que aparentemente son tan sonso, como en cualquier campo, en un rodeo de críes. Imagínense una vaca que sabe cuál es la distancia más corta que hay hacia la aguada. Está comiendo en un potero y la distancia más corta que hay en un día de calor, de extremo calor, ahora ustedes saben que en octubre hubo un día tuvimos 40 grados. El calentamiento global ya está y vino para quedarse. Y vino para quedarse donde toda la vida profesional de ustedes. No crean que esto se va a solucionar muy fácil. Ya están hablando del 2050 mínimo, de ahí para arriba. Entonces, ¿cuántas veces un día de calor a extremo puede llegar y ir una vaca a tomar agua? ¿Cuántas veces al día puede ir? 6, 7, 8, 9, 10 veces puede ir. Entonces, no da lo mismo que una vaca que está adaptada y conoce el terreno, sepa cuál es la distancia más corta para ir al agua y volver a la zona donde hay pasto, que otra que no está adaptada y tiene que recorrer una distancia mayor. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor desgaste de energía. Esa precisamente energía que ha ingerido, que dispone dentro de su organismo, por el alimento que consumió, va a tener un mayor desgaste para ir y volver y volver y volver la vaca que no está adaptada respecto a la que sí está adaptada. ¿La vaca adaptada sabe en cuál es la mejor sombra que hay en los días de calor? En los días de calor, ustedes van a ver que todas las vacas en un sistema extensivo están en la sombra el día de la mañana. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no aguantan, no aguantan el calor como nosotros no aguantamos el calor. Hoy en día el calor quema, el sol quema, no es que broncea, quema. Y quema por esto el calentamiento global y la vaca ya lo sabe, a las 10 de la mañana no puede estar el campo abierto. Busca la sombra. La vaca adaptada sabe dónde está la mejor sombra. Y la que no está adaptada queda alrededor del sol. Y no da la misma red del sol porque empieza a perder, obviamente, su metabolismo empieza a acelerarse y a perder la energía de que ha consumido por el alimento. Es decir, empieza a perder reservas corporales. Y la vaca adaptada, acuérdense que si tiene ternero al pie, el ternero va copiando lo que hace la madre. Es decir, va mimetizando. Por lo tanto, no solamente por una cuestión de información genética, sino también porque la cría va aprendiendo también de la madre. Sabe, en esta salida del invierno que hemos tenido, que no había pasto en todo el país, sabe dónde está un bajito en el campo, en el lote donde está, donde hay todavía un poquito de pastito verde, donde hay un poquito de comida. Eso significa adaptación. Conocer el medio donde estamos. Imagínense nosotros cuando estuvimos el primer día en la facultad. El primer día nos decían, aula 5, edificio Argo. No sabíamos para dónde disparar. Y sin embargo, ya pasaba la semana, un mes, dos meses, ni hablar ahora, ya sabemos dónde están las luces en cada aula. Sabemos todo. Eso es adaptación. En las especies pasa exactamente lo mismo. Bien. A ver. Vamos a analizar lo que es la complementación y el vigor híbrido en este grafiquito. Imagínense que cruzamos dos razas. La azul, que es A, y por la verde, que es B. Y cualquier carácter que quieran imaginar. Ganarse ganancia de peso, producción de leche, lo que quieran. Acá la raza A expresa el carácter en 60. En un valor 60. X. Y la raza B expresa el carácter en un valor 100. Acá se habla que ha habido complementación, eso que dijimos recién respecto, por ejemplo, como ejemplo, la altura de padre y madre. Ha habido complementación en el hijo, el producto del cruzamiento, es la B, y el carácter expresó en un valor 80. Eso es complementación. Eso es un valor promedio. Todo lo que supere al promedio de los padres, que es esto que está acá, se debe ya al vigor híbrido. ¿Estamos? Entonces, dijimos que el vigor híbrido es la expresión del carácter por arriba del promedio de los padres. Entonces, este plus que obtenemos acá, en la expresión de cualquier carácter que supere el promedio de los padres, ya se debe al vigor híbrido. Pero acá les hago una pregunta. ¿Me conviene hacer este cruzamiento A por B? Ya tengo vigor híbrido. Entonces, el carácter se expresa, a ver, en 90, pónganle. 90. ¿Me conviene hacer este cruzamiento? ¿Sí o no? ¿Tienen que contestar? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque tengo un padre con poca habilidad y una madre con buena habilidad. Prefiero conseguir otro padre con buena habilidad para que se exprese mayor. Bueno, fíjense que aunque acá sí hay vigor híbrido, todo lo que superó el promedio ya se debe al vigor híbrido. ¿Para qué voy a hacer este cruzamiento si ya una de las dos razas que he usado, que es la B, me expresa más que el producto del cruzamiento, que es la B? ¿Sí? Me expresa el carácter en un valor 100. Entonces, hay vigor híbrido, pero comercialmente no me conviene hacer este cruzamiento. Me quedo con la raza B, que lo expresa más. Entonces, si bien hay vigor híbrido, comercialmente nos conviene, nos interesa que el cruzamiento supere a ambos padres. ¿Está claro? Ahí sí me conviene hacer el cruzamiento. En el carácter o grupo de caracteres que sea. ¿Está clara esta gráfica?